Que tiemblen los banquetes que la diva ya llegó y viene recargada La envidia se resala cuando tiene esa actitud y la mente afilada Yo no puse las reglas y por eso las rompí cuando me dio la gana Porque yo soy una reina con quien quiero y con quien no Soy la mejor villana Y lo que opinen de mis fotos, de mi vida o mi perfil No me importa Lo que critican más de mí es lo que me hace más feliz No me importa Se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí No me importa Solo me importan las personas que sí saben que soy yo Y lo demás No me importa